Hola amigos de Constitucionalistas Mexicanos, accede a nuestra clase Las Tres Claves del Juicio de Amparo. Más informes en la descripción de este video. Ahora vamos con la versión en audio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. 3. Reformado, D.O.F. 11 de junio de 1999, el Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo, tres consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los magistrados de circuito y jueces de distrito, dos consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República. 4. Adicionado, D.O.F. 11 de junio de 1999, todos los consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de esta Constitución y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa. 5. Honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, en el caso de los designados por la Suprema Corte, deberán gozar, además, con reconocimiento en el ámbito judicial. 6. Reformado, D.O.F. 11 de junio de 1999, el Consejo funcionará en pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, así y como de los demás asuntos que la ley determine. 7. Reformado, D.O.F. 31 de diciembre de 1994, salvo el Presidente del Consejo, los demás consejeros durarán cinco años en su cargo. Serán sustituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período. 7. Reformado, D.O.F. 11 de junio de 1999, los consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con independencia e imparcialidad. 8. Durante su encargo, sólo, podrán ser removidos en los términos del título cuarto de esta Constitución. 9. Reformado, D.O.F. 31 de diciembre de 1994, la ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así y como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. 9. Reformado, D.O.F. 11 de junio de 1999, de conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. 9. La Suprema Corte de Justicia podrá solicitar al Consejo la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal. 10. El Pleno de la Corte también podrá revisar y, en su caso, revocar los que el Consejo apruebe, por mayoría de cuando menos ocho votos. 10. La ley establecerá los términos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones. 11. Reformado, D.O.F. 11 de junio de 1999, las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva. 11. Reformado, D.O.F. 11 de junio de 1999, la Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 99 de esta Constitución. Los presupuestos así elaborados serán remitidos por el Presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. La Administración de la Suprema Corte de Justicia corresponderá a su presidente. Fin del artículo. Les recuerdo que ya está disponible el curso de amparo en línea. Visita cursodeamparo.com para más informes.